¿Cuál fue la oportunidad de la Agencia Nacional del Espejo? El Nacional de Tecnología de la Agencia que estuvo en el evento pudo aprovechar y asistir a las diferentes conferencias muy relevantes que nos interesan justamente para poder fortalecer la entidad. Aquí tuve oportunidad de hablar cómo espero que podamos estrechar la relación con el Ministerio TIC, que podamos hacer de la Agencia un referente a nivel internacional. Y de contar un poco sobre lo que vemos para los próximos años en cuanto a la gestión del espectro radioeléctrico, algo alrededor de las telecomunicaciones satelitales, lo que sucederá después del 5G, también algo de bandas de uso libre. Luego pues un espacio realmente muy provechoso que con seguridad que el año entrante esperaremos aprovechar este espacio también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!